El club social, cultural y deportivo Blooming, más conocido simplemente como Blooming, es un club deportivo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia. El club fue fundado el 1 de mayo de 1946 y su disciplina principal es el fútbol masculino profesional, y actualmente participa en la primera división boliviana. En la actualidad, desde la creación de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano en 1977, el club posee cinco títulos profesionales de la primera división de Bolivia, logrados en 1984, 1998, 1999, 2005 y 2009. Además ha ganado seis veces el campeonato cruceño de primera división, el torneo regional de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente ha consolidado un patrimonio cercano a los 16 millones de dólares, destacándose su sede social. Tiene alrededor de mil socios patrimoniales accionistas y alrededor de 5 mil socios deportivos, lo que hacen en total alrededor de 6 mil socios, y más de 40 colaboradores que apuntalan la labor del directorio. El club disputa sus partidos en el Estadio Ramón Tawic y Aguilera, con un aforo para más de 38 mil personas, aunque está previsto la renovación del estadio. En cuanto a competiciones internacionales se refiere, cuenta con 13 participaciones en torneos internacionales. 7 participaciones en la Copa Libertadores, 5 en la Copa Sudamericana y 1 en la Copa Merconorte. Forma parte de los cinco grandes del fútbol boliviano, denominación alcanzada con base en la cantidad de títulos, mayor antigüedad y cantidad de socios. Mantiene una fuerte rivalidad histórica con el otro club de la ciudad, el Oriente Petrolero. El encuentro entre ambos se conoce como el Clásico Cruceño. En 1946, un grupo de adolescentes compañeros del colegio, crearon un club juvenil, social, deportivo y cultural, al que bautizaron con el nombre de Blooming, de colores celestes, haciendo referencia al cielo más puro de América. En 1963 fue el primer equipo cruceño en jugar en el extranjero. En 1977 forma parte como club fundador en la creación de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. En 1984 gana su primer campeonato boliviano, y un año más tarde, se convierte en el único club cruceño en llegar a las semifinales de la Copa Libertadores de América, cosa que solo tres clubes bolivianos lograron, además del Blooming, el Wilstermann y el Boulivar. Es la institución de Bolivia con mejor complejo deportivo. Sus instalaciones son reservadas por la selección de fútbol de Bolivia para realizar sus microciclos. Es el equipo que propinó la mayor goleada de los clásicos nacionales, ganándole 12 a 2 en Santa Cruz a Wilstermann en 1986. La entidad es conocida también con los siguientes apodos. Los pascaneros del casco viejo, los guerreros celestes o la academia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.